Hola KandaPlayers, bienvenidos a un nuevo video. Ya se filtró casi todo lo del pase de batalla y se están empezando a filtrar las nuevas skins que van a ir saliendo en Pug Mobile en esta próxima temporada, así que en este caso vamos a ver la nueva skin que vienen a ser como trajes estilo los X-Suite o algo así pero que no son leveleables sino que ya vienen como muy cargaditos estos trajes con algún que otro efecto especial y demás, así que en este caso vamos a ver el traje este que era de fuego, no me acuerdo el nombre ahora, pero ahora más adelante vamos a ver su trailer y las skins completas que va a traer el evento ese que no sé si va a ser de ruleta o qué carajos, también vamos a ver al personaje Emilia, vamos a ver todos sus niveles, cómo se ve el personaje con su traje y los emotes que va a tener, así que nada, también recuerden chicos, el sorteo de 50 dólares en el canal de Alien Game, vayan a su último video, comenten ahí, igual al final del video están todos los pasos para participar de ese sorteo, así que nada gente, dicho esto, vamos a ir comenzando. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno chicos, tremendo trailer y acá tenemos el nuevo traje este, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban estos trajes, pero tienen un nombre súper raro, que no ven, no eran como trajes X-Suite, pero bueno, estamos viendo ahí un traje con muchísimos detalles y efectos, como lo estamos viendo ahí, parece, parecería un traje X-Suite en su máximo nivel, así que bueno, vamos a ver ahora parte por parte sus skins y sus emotes, acá tenemos la máscara que está épica gente, vean cómo sale fuego de la máscara, se ve realmente muy buena, estos trajes están muy épicos realmente, así que bueno, esa sería lo que es la máscara y ahí está el traje completo, como ven no tiene niveles ni nada, pero vean los efectos que tiene en la parte de los brazos, en la parte de cómo sería eso, de la gabardina, no sé, tiene muchos detalles, está tremendo, el traje se llama Flame Bright, ahí lo estamos viendo, tiene como unos cuervos en la parte de los hombros, tiene unos cuernitos arriba en la capucha, no sé, se ve tremendo este traje, así que bueno, no sabría decirles si esto viene en ruleta, en caja, aunque, pero seguramente va a llegar en una ruleta, ahí lo vemos un poco más de cerca, como ven tiene mucho detalle de luces y demás, ahí la máscara me parece muy buena, vean el pecho también tiene ahí unos detalles de lava o algo así, así que bueno gente, este sería el traje y luego va a estar el M4, este que vemos acá, el cual se ve también muy muy bueno, pero no tiene ningún efecto de ningún tipo, no tiene así como brillos o algo así como luces o cosas así, así que bueno, simplemente decirles que la M4 está muy linda, pero no tiene ningún tipo de efecto, y bueno, como ven también tiene ahí como un tilde, ahí en la parte del costado, como ven en la skin, tiene como un dibujito arriba que con uno creo, no sé bien qué significará eso, pero bueno, esta sería la M4 y el traje, ahora nos queda analizar lo que son los emotes de este traje, que están bastante buenos, así que vamos a empezar con este emote, ahí lo vemos, tremendo, vean las alas ahí como le salen, está muy muy bueno realmente, ahí lo vemos de nuevo, tremenda explosión, tiene ahí un emote exclusivo y nada más tiene, solo eso tiene el traje, no, no, creo que iba a tener alguna cosita más, pero bueno, así sería gente el primer traje Ultimate de los varios que van a salir, me acordé el nombre, se llama Ultimate Outfit estos trajes, así que bueno gente, este es el primero de los dos que ya, de los tres perdón, que se esperan, así que simplemente habrá que esperar para que salgan. Pasamos ahora sí a Emilia, acá tenemos gente al nuevo personaje y quiero decirles que me encanta, va a sonar como raro, pero me encanta que tenga ese tono de piel, no quiero sonar racista por eso, pero este es el nuevo personaje gente, el pelo está muy bueno, el traje está tremendo y los emotes ahí estamos viendo que no los vi realmente los emotes, pero no sé, me gusta muchísimo y no sé, creo que lo voy a usar bastante a este traje, a este X-Suite y como vemos el precio es de 600 UC, yo no sé cuántos vouchers tengo, pero seguramente salga algún evento con vouchers, no creo que muchos, no creo que los vouchers que den de descuento sea el 100% del traje, pero sí van a ser de una cierta cantidad. También este personaje va a traer vouchers de descuento para poder comprar algún otro, así que va a estar bastante bueno levelearlo, porque vamos a poder obtener algún que otro descuento para poder comprar a Andy o a Ana o a los que le falten, pero bueno, ya les digo este traje, voy a intentar sacarlo porque a mí me encantan mucho los trajes estos, y acá tenemos la pantalla de MVP que ahora la vamos a ver, que está bastante, bastante buena, no sé si es de las mejores, pero ya les digo que está muy épica, acá estamos viendo los emotes primero, ahí lo vemos como que busca rastros de alguien, luego tenemos los paquetes de voces, tenemos ahí varios vouchers, tenemos como 300 vouchers más o menos, y acá tenemos esto gente, vean. ¡Naaa! ¡Es tremendo! ¡Me encanta! ¡Está muy muy bueno gente! ¡Me encanta! Este personaje también me recuerda un poco al personaje de Apex, a como se llama Lifeline, pero bueno, este sería gente, el nuevo personaje del juego, personaje Emilia, que lo vamos a tener disponible en muy poco tiempo gente. Así que bueno chicos, esto sería toda la información que tenía para traerles acerca de los nuevos trajes Ultimate, y del nuevo personaje, en estos días seguramente se filtren muchas más cositas, como los próximos RP, ya se filtró algo del RPM 12, pero es muy poco y no quiero traer ese tipo de información sin todavía confirmar todas las skins y demás. Así que bueno, estén muy atentos porque faltan filtrarse las cajas Premium y esas cositas, que seguramente en estos días salga todo, así que lo van a tener acá en el canal, un buen análisis y una buena opinión mía acerca de eso, como siempre hago. Así que nada, déjenme en los comentarios qué opinan de esto, y nada, si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse, y nada gente, yo me despido, nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!